último día mi gente nos vamos ahora para algo vamos a ver qué encontramos 5 a la mañana y jay sol a ver qué encontrado un tren totalmente diferente como el almacén están transportando algo me dormí mi gente me dormí pero llegamos washington square parada llegamos mira qué belleza tempranito tempranito esto también otro mundo de este país también turista es bien local mucha gente bien local el tren full el tren lleno vamos a ver qué vemos por aquí aquí mi gente mira qué cosita más linda me dormí en las pájaras de nuevo porque porque estaba una llamada pero mira qué cosa más linda vamos a ver ya un gallete yo voy a tirar hasta un chavito que voy a tirar para allá a ver qué esto es algo un icono de acá también mi gente no se equivoquen no se equivoquen a ver si la pueden ver a ver si la pueden ver muy lindo qué dice ahí bla 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 no se equivoquen oh yes vamos a seguir grabando ni modo hay mucho más entre lo que están viendo que esto está bien sucio esto es como una protesta de los indigentes porque esto aquí esta parte aquí este me estaban diciendo los familiares míos que esta parte aquí los indigentes duermen en el tren abajo de la tierra del tren entonces ellos salen por la noche y literalmente como odian su vida odian su existencia ellos se dieron por vencidos ellos no emprenden no hacen nada salen y defecan y orinan y todo en las calles eso eso es por el olor fuerte que ustedes no pueden percibir por aquí en esta área pero hay mucha gente normal mucha gente de aquí aquí se se corre ahorita estaban haciendo yoga más allá estaban haciendo yoga una americana de aquí etcétera etcétera pero es verdad los indigentes las personas que se dieron por vencida que no emprenden no valoran nada estaban aborrecidos etcétera etcétera ellos pues tratan de esta manera todos los lugares ellos lo tratan mal por ejemplo lo que se puede encontrar en el piso son alcohol cerveza cigarrillos basura como tal si alguno no encuentra cosas aquí que que los turistas tenemos o cosas de la que la gente tiene y pues si venimos a ver por eso es que se ve así un lugar donde viene a protestar estos son lugares que me vi de mí los turistas no vienen mucho porque ya ustedes vieron qué tipo de lugares yo visito y se visita pero es como una plaza de aquí vienen y protestan y dañan esto aquí de la peor manera en el mundo porque lo hacen sin razón ya saben mira qué bello se ve esto aquí bien lindo estos pajaritos entonces vamos vamos a seguir ahora a ver la la otra parte verdad que se puede apreciar a ver qué lindo mira para acá está dando el sol qué belleza 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 mira qué lindo góscenselo mi gente miren eso qué lindo súper lindo bueno mi gente de Monchi tempranito vamos a empezar ya de la tienda de Hershey chocolate vegano quiero decir un comentario verdad en la tienda de M&M no vimos ningún M&M vegano pero en la de Hershey si se acordaron de las personas que no quieren verdad hormonas no quieren este como que más le meten hormonas antibióticos y de cuántas cosas a la carne y eso pues trae un montón de condiciones sin contar la esclavitud y el maltrato a esos animales verdad que más de más está decir todo esto pero mera que es ricura miren muchas gracias a Hershey por por emprender esto mi gente aquí uno se siente como en casa este vídeo y te lo voy a unir con otro para que lo vean café 787 este es un trato excepcional nos fuimos con agüita de coco con los sellitos para todo el mundo y con los capas este es un trato excepcional nos fuimos con este oye olé 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 Lo que nos hace falta en PR Oye Smith, no te equivoques No solamente vimos lo de Smith Sino que me acabo de ver el katana ojo pelado De que mira, le están limpiando los cristales Al que está entrevistando a mí Oye Bueno mi gente, seguimos despidiendo Del bello Manhattan Del bello Nueva York Y creo que este es el nombre de este mall Aquí Que el título del video fue Un mall sin nombre, pero la verdad que creo que ese es el nombre Ya que es tan exótico el lugar Que no tiene No tiene como que el nombre Chapeado por ahí Mi gente, vamos a aprovechar Que esto está abierto, esto siempre está cerrado Oye, si tienen hasta un mural ahí Mi gente No van a olvidar nunca Nunca van a olvidar Ahí hay un Amazon Go mi gente Tú entras ahí y compras desde la aplicación Y no sé como diablo La aplicación sabe Que tú Compraste Sí Sí, sin ningún problema La aplicación sabe lo que compraste Cuánto tiempo estuviste Y lo que tú hiciste Te lo descuentan automáticamente Elisabeth Saludito a mi queridita hermana mayor Parquecito con ese nombre bello y hermoso Decirle adiós a Manhattan Míralo ahí Qué bien se pasó Aquí llegamos